Por primera ocasión, la directora brasileña Alexandra Arrieche se encuentra en México para dirigir dos conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional. Tres serán las piezas que se interpretarán, con las cuales se mostrará que las fronteras son una invención del hombre. Yo veo que hay una conexión, como se dice, una conexión global en ese concierto. Es una directora brasileña que vive en Estados Unidos, que está dirigiendo en México. Es un compositor de Canadá que compone como si fuera un nativo de Sudamérica. Y una compositora mexicana que escribe para percusión y un compositor alemán hablando de Italia. Entonces, sí, exacto, es como una globalización y nos muestra tanto como la música de ahora está globalizada, como así decir, la música de ayer también, como Mendelssohn. Yo creo que es un mensaje muy importante para nosotros, para ahora, en el mundo en que vivimos. La primera pieza que se interpretará será la Sinfonía Número 4 de Félix Mendelssohn, seguida de Garbage Concerto de Jean Javlec. Este juego que él propone es demostrar que la creatividad musical a la hora de componer y la creatividad musical a la hora de interpretar o recrear una pieza no está limitada por las posibilidades acústicas o técnicas de un instrumento. Esto queda de manifiesto al utilizar como instrumentos solistas latas, botellas, garrafones, tambos grandes de basura, que imponen los mismos retos técnicos y de expresividad que impondría un Stradivarius. En ambos casos, ambos son objetos sonoros. La otra pieza que se interpretará es Mural, de Marcela Rodríguez. Esta obra fue estrenada el año pasado, sin embargo, ha sido modificada para ser interpretada por una orquesta. Al titularse Mural, ella quería trabajar no con lo primero que se nos viene a la cabeza de la percusión, que es el ritmo y el pulso, que sí lo tiene, pero ella estaba mucho más interesada en explorar la cualidad de texturas y colores que generan los instrumentos de percusión y por eso el título. Yo nunca dirigí el mural del Garbage Concerto, pero es un placer conocer todo el proceso de aprendizaje de estas piezas. Fue muy intenso, porque no son fáciles. A mí, nadie es fácil, ¿no? Pero fue muy interesante porque los compositores son magníficos. Los conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional Itambuco, bajo la dirección de Alexandra Arrieche, serán en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, el viernes 17 a las 20 horas y el domingo 19 al mediodía. Noticias 22, Alberto Aranda. Gracias. 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 Gracias.